En las anotaciones del director se describe el final del cortometraje. La joven se ha adentrado al agua y el chico tarda en encontrarla. Cuando finalmente da con ella, se hace evidente que la chica se está ahogando. En lugar de salvarla, nuestro héroe se limita a cubrirla con el dedo. Sobre los comienzos del proyecto, el autor, a quien nos referiremos como él, se unió a la convocatoria de participar en un taller de realización filmica bajo la supervisión de un realizador de culto. El nombre y las imágenes del realizador famoso están en todas partes, sobre todo en la mente de los participantes. También en la del autor de esta narración. Se trataba un artista legendario, exótico, muy admirado. Una oportunidad difícil de dejar pasar, donde cada participante habría de realizar una película corta, a más tardar en 10 días. Durante el evento, el mentor sugiere el mar como temática. Nuestro autor piensa en lo extenso. Piensa en la perspectiva. El tiempo apremia. Él a organizar su rodaje. Se forman equipos, donde cada quien ofrece su colaboración, para poder así contar con la ayuda de otros. Un intercambio justo. Él plantea la historia de un soñador. Que se entretiene con las posibilidades que la perspectiva le ofrece. Y descubre, o más bien cubre así, el mundo que le rodea. En los tiempos muertos, aprovecha para intentar reclutar al protagonista que actúa en dicho corto. Empieza así a hacer pruebas de imágenes y conceptos. Estos ensayos le son útiles para descartar ciertos planteamientos, como la de robar a un actor ya comprometido con otro proyecto. Es también durante estos tiempos muertos del rodaje ajeno, cuando cree dar con la colaboradora más peculiar para la historia que pretende ilustrar. Una chica dispuesta a sumergirse en el mar en pleno invierno. Así prosiguen sus anotaciones. El famoso director dice, El cine se explica con imágenes. Las palabras son literatura. Él se tortura con esta afirmación. ¿Le acecha la derrota? El tiempo ha transcurrido. Los preparativos no parecen avanzar. A último minuto consigue convocar a un actor profesional. Hay que ponerse manos a la obra. Muchas decisiones han de ser tomadas sobre la marcha. Es ahora o nunca. La locación, la estética y el vestuario se dejan en manos de la providencia. Y las contadas intervenciones terrenales resultan no ser las mejores. El tono de la narración se ve afectado por una inclinación muy acentuada hacia la comedia. La bañista polar parece no estar demasiado inmersa en su papel de ahogada. Y en repetir tomas se consume el tiempo que el actor profesional puede dedicar al proyecto. El destino de la historia parece irse condenando poco a poco al fracaso. Concluye el improvisado rodaje con algún material, aunque no del todo seguro de los resultados. Al acabar, él se integra al equipo de un nuevo proyecto ajeno. La actividad le permite distraerse y le evita tener que evaluar los resultados de su propia filmación. Cuando finalmente vuelve su atención a su historia, el resultado no le satisface. Pero quizás sea el cansancio. La historia existe, aunque parece haberse ido por otros derroteros. El personaje que aparece en las imágenes no es su personaje. El personaje no reconoce su idea. En ninguna parte se ve una chica ahogándose. Y menos un dedo que la cubra. Sus compañeros parecen tener sus proyectos bajo control. ¿Qué hacer con un material insatisfactorio? Acorralado, le da vueltas a esta pregunta. Se decide por contar la historia de la realización o de la no realización de este proyecto. Una historia basada en el mar. Entonces, casi por sorpresa, una nueva bañista se integra al proyecto. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.